Y lo hicimos otra vez, hermanos Córdoba y sus auténticos andinos, Guillén Rosalo, Rosalo, Adipio Córdoba y toda su linda gente de Frías ¡Renaúl López García! ¡Y su sonido, RL Estéreo! ¡Rómulo Guamán! ¡Guine a Guamán! ¡Y su garpón es Ocho Negro! ¡Allá en Lima! Hermanos Córdoba y sus auténticos andinos Con la misma bendición de siempre, Juvencio Córdoba y Domitila López David García Guamán ¡Y su garpón es Cuba! ¡En Lima, Perú! ¡Alexander Pizarro! ¡Inversiones Pizarro! ¡Salud, salud, pupita! ¡L.R. Records! ¡Siente la diferencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!